Fiesta, alegría y diversiones. De esto se trata. Escuchate, ¿no? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo programa especial de Cocina Papago. Hoy tenemos de todo, tenemos de todo, gente. La vamos a pasar bomba. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar invitando acá para que va a venir un portal. Agallate un poquito. Guarda que está. Ahí está. Pasá, pasá nomás. Ahí está. Hola. Bienvenido. Acá lo tenemos a Ramón Flores. Vamos todavía. Bienvenido a la Cocina Papago, el Maestro Pastelero. Gracias, Gerno. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Mi suero. ¿Cómo andan? Vamos a estar acá haciendo... Vamos a hacer unas gigasitas de manteca para unos angustitos. Qué locura. Con todos los rellenos posibles que puede haber. Él es Maestro Pastelero, así que vamos a tener muchas más recetas de él próximamente. Exactamente. Pero no podemos trabajar así, ¿eh? No, no, no. Mirá, apoyá las manos acá que te vamos a hacer algo. Vamos. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Mirá que lindo. ¿Viste? Qué bellezos. Bellezos. Ya estamos listos. Bueno, Moncho, vamos a empezar. Pasá por este lado, yo me quedo de este lado. Bueno, vamos a arrancar entonces con la receta de Ramón. Dale. Contanos, ¿cómo es? Harina 3-0. Harina 3-0. Y esta, un kilo de harina, va a ser unas 40 gigasitas posiblemente. ¿Ah? Bueno. Muy económica. Sí. Y aparte lo que tengamos en casa. ¿Puedes ser que arranco? Dale, arranquemos, arranquemos. Usted es el maestro acá. Harina. Un kilo de harina. Vamos a tener un poquito de coche. Yo estoy ayudando acá. Manteca. Tienen otra receta. Manteca. ¿Cuánto? Eh, 100 gramos, muchachos. 100 gramos. Un paquetito de manteca chiquito. Exacto. Un paquetito de gusto. Ahí está. Sal. Sal. Y calcúlele 20 gramos más o menos de sal. Más o menos. Esta cocina para vagos, me dijeron. Claro. Pero bueno, él tiene las cantidades exactas, así que son petera. Pero le vamos a dar la receta de vuelta, así que no va a haber problema. Sal. Muy bien. Agua. Tenemos el agua por acá. Esta es una receta muy navideña. Ojo. Sí, sí, esta es para rellenar. Tenemos todo armado, preparado. Ya lo vamos a hacer. Agua. Disculpe que me pongo un poco nervioso. No, estás bien. No estás nervioso. Llevadura. Aparte te estás viendo todo el amigo de Loma. Ah, saludos para Piru. Sí. Me jodieron. Le digo, voy a cocinar cocina pagado con mi yerno. Y yo, para Willy, el encargado de ahí, del obrador. Sí. Para Tongo. A la gente del cementerio. Ahí un saludo para todos los agentes de Loma. Estoy municipal a la vez. A Juan Milán también. Le echamos un poco de agua. Te hago una pausa. Le echamos levadura antes. Levadura, obvio, sí. Pero lo que pasa es que me entusiasmé con los saludos. No pasa nada, tranquilo. Acá tenemos tiempo. Le echamos levadura 100 gramos más o menos, gente. Exactamente. Ahora estamos, 100 gramos de levadura, 100 gramos de manteca, harina, agua, sal. Hasta ahora. Hasta ahora, nada más. Lo que pasa es que la levadura es opcional. Yo le puse acá porque el tiempo en cámara la ofrecia. Claro. Lo tenemos que correr. Pero si no, con 50 gramos, falta. Está con un cubito, alcanza ya, gente. En vez de ponerle... Ahora. Porque necesitamos que le ve rápido. El agua es opcional. O sea, acá le eché 400 centímetros cúbicos, como se le dice, ¿no? Sí. Eso, ya me estoy poniendo la viola. Moncho, vas a preparar una... No sé, vos me dijiste que viene Wanda Nara. Yo por eso vi. Sí, Wanda anda por ahí. Anda, anda por ahí. Ahí anda, anda con el micrófono. ¿Qué hay el micrófono, Wanda? ¿Qué? ¿Cuánta gente hay atrás, loco? Está lleno, está lleno. Está lleno de... Qué barro. De gárgolas. Bueno. Yo tenía harina en... Harina. Yo tengo un poquito más de harina acá, si te sirve. Yo molé un tapercito de harina. ¿Esta? Ahí está, mirá. Ahí está. Estoy nervioso. Bueno, ¿querés que te vaya ayudando? No, no, ya está. Mirá, y acá ya... Ahí está la masa, gente. Vamos a amasar un poquito. ¿En vez de agua no lo pongo con la leche? Después de agregar leche, como no, sale más saborizada. Acá el amigo Álvar no se lo escuchó y preguntó, en vez de agua se le puede poner leche. Yo te iba a preguntar... Sí, cómo no, sí. Si en vez de manteca, aceite. No, porque ahí sería una figaza árabe, entonces, digamos. Ah, ¿esto qué es? Esto es figaza de manteca. Papito, esto no es coca. Esto no es coca. Porque si lo echamos, va a salir como pizza y podemos hacer una figaza árabe. Ah, sale como pizza. Claro, porque si no ya sería para la pizza. Claro, es pizza. Pizza o pan casero. Exactamente. Entonces, esto no, esto es figaza de manteca. Sí, qué calidad para amasar. Mirá que es simple, mirá, mirá. ¿Cómo tiene que estar la masa? Es suave. ¿Suave? Suavecita. No dura, ¿eh? Ah, está, está, está. Suavecita. Es un poquito más dura que la pizza. Un poquitito más dura, es verdad. ¿Cómo? Le digo... No, eso no, Álvaro. No duró como eso, no. Ahí vamos empezando. Andá, 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 retírate, retírate, por favor. ¿Qué? Ahora hay un poqueteado. Claro. Que nos ven niños. Que nos ven niños, hostia. Mirá que masa, ¿no? Mirá que masa, pa. Bueno, ahora vos seguís con los... Bueno, esto vamos a agarrar, entonces, lo tenemos que dejar elevando. No, no, esto, que descanse cinco minutos, yo lo arrobo. Está. Bueno, mientras eso descansa cinco minutos, yo me voy a encargar de una parte del relleno para este... Exactamente. Bueno, me pasó una vez, ¿viste? Cuando te lo conté, creo, una vez, que estaban todos en mi casa y decían... Uno se confundió, dijo, silococo, ¿viste? En vez de decir psicólogo. Y otro dice, siloloco, psicoloco. Y yo agarro y llego, silococo, ¿viste? Y me quedaron mirando todo. Me dijeron, ¿te retirás? Así como te dije yo vos, ¿te retirás? ¡Estoy aquí! Pero no fue mi intención, era el chico, no quise decir eso. Bueno. Cagaste a palo. Voy a dejar de calzar el cachicho. Ahí va. Bueno, veítes, y acá lo que vamos a hacer es parte del relleno. Acá me va a acompañar Ramón también. Vamos a usar aceite marca Narnia, que anda acá. Vamos a prender el fire. ¿No? ¿Está prendido? ¿Está prendido? Y vamos a echar un chorrito de aceite marca Narnia. Gracias, Narnia, por siempre estar. También le vamos a agradecer a la carnicería Valentino, que siempre estaba con el tema de la carne, los frescos y esas cosas. Vio también el salame, el queso y el jamón. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer, gente? Acá tenemos una pata y muslo, ¿no? Una pata y muslo la tienen que... Si tienen como es una pechuga de pollo, mejor. Mejor. Mejor porque, bueno, yo en realidad no conseguimos porque estábamos así, pasé así y me dice... Ahora, tengo que... No, dame una... Entonces yo le dije... Yo la deshueso, yo la deshueso, loco. Ahora la deshueso. Entonces, mira, compadre, grabá esto. Mirá, ¿ves la pata y muslo? Mirá. Ahí tenés. La tenés deshuesada, papá. Ahí está, ahí está deshuesada. Esto no coca, papá. Decime que salió eso, papá. Te lo deshuesé. Vamos. Te lo deshuesé. No, lo deshuesamos. ¿Qué lo parió? Bueno, tenemos acá un poquito de cebolla picadita, al estilo cocina, empabado, que vos sabés cómo es, compadre. Es el estilo... Juliana, no, no me acuerdo cómo es, que se llama este, que le decimos, ¿no? Plumita. 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 Bueno, acá tenemos la cebollita, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar un poquito. Ya limpiamos demasiado con ese golpe, pero vamos a sacarle la piel, compadre. Y Albert. Suegra. Suegra. Estamos todos hoy. Como todos. Vamos a limpiar así un poquito la piel. A mí me gusta con piel, pero bueno, esta no queda bien con piel. Aparte, algunos médicos dicen que te hacen mal. Sí, otros te hacen bien. Otro dice que hacen bien. Bueno, llegó una nutricionista y me decía, no, vos tenés que comer con piel porque la piel es una parte esencial para esta dieta, ¿viste? Bueno, le decía yo, está bien, no comía nada. No podía comer ni lechuga, imagínate. Ahora lo vamos a agarrar, lo cortamos en pedacitos, gente. Mucho. Sí, para meter entre los aguchillos, el salteadito. Contame un poco más. ¿Qué podrías traer acá para la gente de la cocina para abajo? Lo que pidan. Es sencillo. Es sencillo todo. Así que... Acá tenemos una receta... Esto tiene una figaza de manteca, pero podemos hacer unos chips también. Pasta frola, obvio. Pasta frola. Sí. Pasta frola que el otro día hicieron en dos segundos, yo estaba sentado así. Llega a Gisela, le dice... ¿Vos vas a hacer una pasta frola? Sí. Se ponen así, agarren y hacen. Sí, ya está. Ya estaba hecha. No funcionó. Te lo juro. Fíjate. Sí, sí, sí. Bueno. Con una taza de harina, ¿eh? Con una taza de harina normal hicieron. Bueno, así que... Si quieren, yo voy a usar este porque la verdad que la comé de hoy no me da a confiar. No, 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 no. La vamos a mandar a... Me parece a descansar o... Pero este es plástico. Ayer no... Y ya tiene que descansar. No es como la que tenías vos, esa que cortabas. No, no tiene... O por ahí la mandamos a afilar, a ver si hay alguna alma caritativa, caritativa. Caritativa, conté. Caritativa. Caritativa que no... Este, ¿ve cómo está elevando la masa ya? Mirá. Ya está eso. Mirá, mientras está haciendo eso, yo te voy a hacer un rellenito. Acá le voy a poner un poquito de ajo así picado. No sé dónde deje la espátula, no importa. Acá. Acá. Ahí está. Y ahora para que se haga más rápido le voy a poner un poquito de sal. Apenita un poquito de sal. Ayuda... Tenemos ahí ya la cebollita. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle esto que tenemos acá, que era los pollos trozaditos. Ahí nos va un toque. Te vamos a poner un poquito de condimento. Con manos limpias, te haría más fiola. Ahí va. Un poquito de ahumado también. Vamos, mete ahumado. Vos, metele todo. Sí, sí, sí. Tiene que tener sabor. Acá va como un artista. Sí. Vamos. No compramos nada para tomar, loco. No. Eh, che, cuna ce. Eh, aguantá. Vamos, tiré un poco de pimienta de las huertas de orquí. Sí, cri, cri. Ahí va, cri, cri, cri. Listo. Ahora le tiré un toque de este de acheto que lo compré el otro día. Está re bueno. Muy bueno. Arre cheto. Arre cheto. Ahí está. Ahí está. Y esto ponele que ya casi está. Lo coge, sí. A ver, pero cociné loco. Se cae todo de loco. Ahí está. Ahí está. Mientras yo armo ya los pancitos. Ahí está. Mientras él arma los pancitos. Acá estamos. Bueno. Continúe nomás. Acá tenemos una masa. Sí. La vamos a cortar. Ahí. Mirá que pasita, mirá. Mirá que pasita. Mirá. Wow, qué sabor que tiene eso. Qué olorcito, viste. Lo vamos a cortarlo más o menos mediadamente. Ahí va. Ahí. Sí. Uno, 20 gramos cada pancito. Ahí está. Sí. Vamos poniendo ahí, fila. Y volvemos después. Agua no usa más, ¿no? No. Ahí está. Ahí. Acá ya llegó a los estudios nuestro amigo, el berraco. Vamos. El más berraco acá, cocina pa' vago. Vamos. Ahora en un ratito te hacemos pasar, papá. Seguimos. Sí. Acá tengo un paesito más allá que ahora lo vamos a hacer. Porque el trapo parece de camionero. Sí, ¿no? De mecánico, boludo. Acá tenemos una placa. Ahí tenemos una placa. Vamos a poner un poquito de aceite. ¿Cómo es? ¿Marcanarnia? Ahí está. Marcanarnia. Para que no se pegue. Vamos a hacer unos bollitos. Ahí. Ahí. Tranquilo, ¿eh? No lo vamos a hacer muy especial porque lo voy a volver loco. Claro. Che, pará. Miráme cómo hace lo... ¿Cómo es eso? Pará. Nada. ¿Te pusiste aceite en las manos? Nada, nada. No, no, no. ¿Loco? Hácelo, hácelo. O si no es simple. ¿Ve? Haciendo bollitos. ¿Perraco, te animás a hacer un bollito? Ahí lo hacemos pasar ya. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Un aplauso acá. Bienvenido para que agarre el micrófono. Estábamos esperando, amigo. Un gusto. Martín, acá. Un gusto. Un gusto. Bienvenido. Bienvenido. Uy, esto tiene una pinta. Sí. Uy, ¿viste? Huele bien. ¿La primera vez que viene un programa de cocina? La primera vez, sí. Bueno, esto se pasa enseguida. Bueno, loco. Pasá. Fijate que si te animás. Montrale, maestro. Montrale, maestro. Montale. Ahí, mirá, mirá. Ponle los dedos raros. Sí, sí. O si no, simple. Mirá, mirá, mirá. Flama. Sí, sí, sí. Al toque. Ahí está. Vamos a ver la experiencia. No. Ajá, pero vos la tenías clara. Ah, pero ya tenías cocina. Ah, vos sos cocinero, tenés. Le mandamos, le mandamos. Bueno, vas a tener que venir a hacer una repeta. Cocinamos, ¿víás? Qué genio. Una más. Mirá. Atrás la tenías. Mirá. Esto es pasito manteca. Mirá, lo estiramos bien. Sí. Esa no la tenía. No es pizza, no se confunda que no es pizzeta. Parece pizzeta. No, no, no. Eso se va a entrar después. No, sí. Guau. Quédese tranquilo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal es la idea, Moreno? Nada, tranqui. Estamos acá nomás. Ah, al toque. Bueno, gracias por venir, hermano. No, gracias a ustedes por la invitación, Toro. Vamos, que esto le lleve un poquito más, después lo cocinamos. Ahí va. Ahí está. ¿Vamos todavía? Bueno. Ah, no, acá lo que tenemos es un toque de pollo con cebolla y le mandamos fruta nomás, ¿no? Sí. No, fruta no tiene. No, fruta. Pillo, pillo el compadre. Pará, antes que te vaya, pasá, antes que te vaya. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar eso? No, no, 10 minutos que lleve, después lo vamos a cocinar. Listo, dale, mientras yo voy a hablar acá un toque con el amigo. Hablás tranquilo. Bueno, pa, ¿cómo andás? Bien, bien, papá. Che, sos un genio, loco. La verdad, gracias por venir, tu humildad, la verdad que no se encuentra en todo lado. Esa es la que va. No sé cómo sos. Bueno, ¿dónde sos? Esa es la que va. ¿Sobago también? Esa es la que va. Esa es la que va. Bueno, ¿dónde sos? Contanos dónde sos. De Rodríguez, bueno, tenés Rodríguez. De Rodríguez, tu vecino, ¿no? ¿Vos sos de Álvarez, por ahí? Sí. No, él es de Rodríguez. Ya sé, el tipo no le decimos que es de Álvarez, bueno. Tenés cuidado con este. Capaz que lo conozco, pues. Sí, lo conocé. A Atos, sí. Sí, sí. Bueno, nosotros le hicimos el video a Atos, el de la butaca. Ah, mirá. Con él. Sí, sí. Así que después te damos una bola. Sí, se trata, anda ahí conmigo siempre. Bueno, contanos, ¿cómo empezó lo tuyo? Yo arranqué en pandemia el año pasado. Sí. Con Leleán, siendo amigo de Leleán también. Ah, Leleán, sí. Y nada, de un día para otro arranqué y me puse a hacer música. Empecé a escribir. 4.20. 4.20. Ah, ¿vos escribiste? Hace un año, ponele a esta fecha también, está, largamos en Rolequemo. Así que hace un año recién arrancaba con todo. Hoy lo estuvimos escuchando. Ah, en realidad siempre escuchamos, yo estoy con el de la palmera, ¿viste? El de la bandera. No, ese está rotando. Ese está full, ese tema. Bueno, eh... Sí, lo uno bien piola. ¿Qué se viene? ¿Te puede contar? Oh, se viene un quitazo con Elegante y Pacho. ¿Elegante y Pacho? Sí. Che, bueno, vi que cantaste con Elegante, con Perro Primo, cantaste con Copado, ¿no? De los que están ahora al ritmo. ¿Con quién te gustaría cantar? No sé. La verdad no. ¿No tenés así un artista? Uh, ese... No, no, no. Bueno, si cantás con Elegante, con Saramay no. 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 Se abolió. No, con ese no. Con ese no. Está. No, no. Está, viene ahí, viene ahí. Che, yo lo veo el Perro Primo que tiene, viste, pintado, viste así, siempre anda, siempre así. Sí, no sé qué no, muy playera. ¿Pero no te mancha cuando te saluda o algo? No, no, no. No se me está enriquezando, loco. Se me enriquezando. Bueno, contanos, ¿se vienen shows? Se vienen unos parios, pero ahora estamos frenaditos, tranquilos. ¿Vos vas a salir a mi entrevista? Mirá, te cuento, hace una semana me bajé el laburo. Porque vos trabajabas... Laburaba pleno, nos cambiaron en la Serenissima. Te iba a preguntar, porque vi justo ahorita, estuve stackeando, ahí vi que le regalaste a tu vieja una motito y estaba justo con la pincha de la Serenissima. Claro. Así que te dejaste el laburo. Siempre laburé, siempre laburé a pleno, entonces no podía hacer las dos cosas y bueno. Bueno, qué bueno que ahora con esto podés vivir de esto. Sí, 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 olvídate. Gracias a Dios, por ahora vamos a arrancar con esto, vamos a meter esto. Bueno, la gente que te quiera seguir, ¿dónde te siguen? Instagram, Berraco 420 y contrataciones ahí mismo también, por ahora ahí mismo. Al Instagram, Berraco 420. Ahí mismo. Próximamente vamos a hacer algo juntos, si querés, yo me acerco para tu casa, para donde quiera y hacemos un asadito y mostramos... Hacemos una disqueada. Hacemos una disqueada, de una. ¿Vos sos bueno con eso? Le mando, le mando lo que pinte. Yo cocinio también, de una le mando. Bueno, acá ve que venía a cocinar, acá ve que venía a enseñar. Bueno, la próxima, esto fue muy relámpago, fue relámpago, de la nada, salió de la nada. La bolada. ¿Querés mandar un saludo? Un saludo para mi vieja, que me está mirando ahí cuando se haga esto. Muy pronto, por Moreno Visión. Así que bueno, ya saben, Berraco 420, lo dejamos acá con un temita y nosotros ahora continuamos. Maripa. Maripa. Dejamos a tu marquito, que está buscando barbero. ¿Necesitas barberito acá? ¿Qué pasa, los muchachos? ¿Quieren laburarlo? ¿Quieren laburar? ¿No sean vagos? A ver los vaguites, activen Digo, haz lo necesario Pa' que no se escape contigo Ella se moja toda cuando ve que le tiro al DM Aunque tú llegues en el DM Que amigo, buena contigo, no avanza Y ya no te alcanza Dame a mí que yo conozco la manera De yo te la cuido mucho mejor que cualquiera Seguramente ella es lo mejor que tiene Me está poniendo pa' mí Eso a ti no te confié Déstame la amiga que yo conozco la manera De yo te la cuido mucho mejor que cualquiera Seguramente ella es lo mejor que tiene Bueno, acá continuamos una masa del Berraco ¿Sabes que no le pregunté cómo se llama? ¿Cómo te llamás? Lautaro Lautaro, ¿eh? ¿Tiene novia? No, no, no ¿No tiene novia, chico? ¡Eee! Como debe ser, loco ¿O no? Tiene secreto hasta que se escuta Acá como el maestro El maestro también, ¿eh? No, 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 no Bueno, sigamos Bueno, maestro Bueno, sigamos Sigamos acá Le damos la mercadería Las figachitas Le damos un saborillo de arriba Sí Mirá Ahí va Ahí va Uno de acá Orégano Estos son los que aplastaste Me ha hecho un toque, loco Sí Ahí está, mirá Sí Un buen pan Al horno Precalentado Ahí va Precalentado Va precalentado Ahí está Vamos 15 minutos Una figachita blanca ¿Qué lo varió, loco? Bueno Ya tenemos figachas grandes Ahí está estirando un toque Un toque de las figachas grandes Exactamente Aparte esto va a estar re piola Re rico Y lo Tenemos que comprar algo Para tomarlo ¿Está grabando también? ¡Qué video! ¡Vamos! Los saco del horno Vamos Pasaron 10 minutos El ternito Blanquito Está caliente Acá está ¡Uuuh! ¡Qué pinta que tiene esto! Una pata Esto es una pata Ahora Lo ponemos ahí Vale Para que se vaya enfriando Salud Mientras voy a brindar No estamos todavía En la fiesta Pero Ya tenía mucha sed ¿Estás fijado acá? Esto lo pueden frizar Tres meses tranquilo ¿En serio? Tranquilamente lo pueden frizar Cocinado ¿No? Cocinado 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 Esto tiene mucha Más ¡Uh! El horchito que tiene acá Impresionante Ahora dice Con la misma masa Que me sobró No sé Tengo COVID No tengo olfato Fíjense que es blanquita No hay mucho cocinado Es blanquita Ahora vamos a hacer Los sanguchitos Voy al horno Vamos a meter al horno Ahí está En el horno ¿Y yo sabés que voy a hacer? Sí Lo vamos a ver más En el platito Yo voy a hacer unos sanguchitos Ahí está Vamos a abrirlo Yo quiero unos sin dedos ¿Sin dedos? Bueno gente Acá tenemos el rellenito Que estuvimos haciendo recién Que se quemó No sé qué le pasó Pero no Está bien Está piola Está piola Ahora van a ver Le ponemos este Vamos a hacer uno de cada uno Para los muchachos Que vengan acá ahora a probar ¿Eh? Y yo le voy a poner un queso Estamos improvisando Sí Pero bueno Así es la cocina Viste eso que te muestran En la cocina Toda re prolija Tomatela Tomatela Andá a la cancha Ahí está Bueno Mientras él sigue armando Los sanguchitos Voy a mandar un saludo A Willy El que manda y los saludo A Perú A Juan Milán A Damián A Tongo Curtó ¿Qué Damián? ¿Damián Flores? No, no Damián compañero de trabajo Ajá Sí A mis hijos Obvio A Gisela Que si no Va a ver quilombo Y bueno A todos los que me conocen ¿Cuántos sanguchitos salieron? Ya son un montón Y aparte Mira lo que está saliendo Estos van a ser como estos Pero van a ser más grandes Más grandes Más grandes Chicos Los te invito Que vengan a probar Ahora te llevamos entonces Humilde Humilde Muchacho Chico humilde Bueno Acá podés elegir lo que vos quieras Ese es el de pollo Que se yo Con amor Con prensión y ternura Ese es el de pollo ¿Te damos una servilleta? Sí, sí Porque se va a enchastrar Hasta el piso ¿Cómo tal? Cantito, caliente ¿Cómo lo ve? Capiola Arrep Y hola Viste esto no es cualquier cosa Loco Después vamos a hacer una canción Sobre esto Loco Exacto Anda, anda Toma, toma Llevalo Bueno gente Espero que les haya gustado Esto es Cocina para Vago Acuerden de seguir al Berraco En Instagram Acá mi suegro Te agradezco Hola, ¿cómo lo vas? Gracias por todo ¿Cuánta gente que hay? Está lleno Está lleno de gárgola Ahora le estima el autógrafo Ahora va el autógrafo Por favor Ahí ahora van los autógrafos Así que bueno chicos Muchas gracias Acuérdense de suscribirse Si nos están viendo por YouTube Bueno Un saludo para toda la gente De Moreno Visión La familia Gómez Que siempre está prendida ahí Los Oyuela Los Alberto Silvas Ahí tengo un amigo también Que se llama Alberto Le mando un saludo Que va a ser papá Así que bueno Gracias Nos vemos Gracias 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 Gracias